Amigos, estamos en una experiencia pues muy buena, muy interesante, religiosa, religiosona, hablando con un señor que admiramos y que la verdad te quiero decir al aire que has hecho tanto y has luchado tanto y te has podido posicionar en un lugar donde tú querías, el señor Roberto Tapia. Muchísimas gracias, la verdad que pues sí nos conocemos, yo creo que unos 10 años, un poquito más, ya hace tiempo. Les cuento rápido, yo lo conocí con un clarinete en la mano, con su hermano. Sí, así es, yo como muchos más años, 15 a lo mejor. Sí, hace tiempo la verdad que sí, y pues sí, él sabe de lo que hemos trabajado, lo que hemos luchado, por algunas cosas que hemos pasado, pero bendito Dios, todo ha sido para evolución, hoy en día estamos disfrutando de lo que en su momento nos tocó sembrar, lo tratamos, levantamos la cosecha y esperando que nos siga yendo súper bien y con el apoyo de nuestra gente. Aquel primer disco, y hay que decirlo, producido por los Cuatro Valenzuela, nos acordamos, muchas cosas tan grandes. ¿Tú pensaste, tú dijiste, cuando aquella vez yo te vi llegar a Las Vegas, no me acuerdo si eras Rino o Las Vegas, eras músico, eras músico? Sí, fue Rino, fue Rino o Las Vegas. Sí, trabajabas en una banda y viajabas con tu hermano y con muchos amigos. ¿Tú sabías que ibas a estar en esta sala tan importante, con una publicista como Iris, tan importante? ¿Tú te imaginabas este momento? Fíjate que yo sí, algo he tenido siempre, es que he sido muy soñador. La verdad sí, siempre me he imaginado cosas grandes en mi carrera, y obviamente pues todo ha sido a base de trabajo, no sabía que venían muchas cosas difíciles, pero siempre, si algo he tenido siempre, siempre, es más de hecho hasta cuando estaban en secundaria se reían mis amigos, le digo, ¿saben qué? Voy a grabar un disco. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué vas a andar cantando? ¿Qué fue y qué vino? Y hoy en día van a verme en Los Canijos y me piden boletos gratis. Pues una de las cosas por las que estamos aquí es el Nokia, yo creo que es uno de los escenarios más dignos para el mercado hispano y es en donde podemos mostrar que tenemos los mexicanos, que tenemos calidad. Así es, la verdad que pues anteriormente, el año pasado, en mayo, para ser exactos, nos tocó estar un mano a mano con Larry Hernández. Bendito Dios nos fue súper bien, fue un soldado. Hoy en día, pues es el reto para mí, como siempre lo he dicho, el más importante de mi carrera, porque pues estoy al frente ahora, me toca estar al frente. Bendito Dios, las expectativas pintan para ser un soldado. Tenemos ahorita, gracias a Dios, casi el 60% de la taquilla vendida. Entonces, el hecho de que nos hayan abierto las puertas el Nokia, que se hayan fijado en nosotros para poder estar ahí, pues obviamente se agradece y eso indica que vamos por muy buen camino. Y lo más importante es poder hacer un soldado, ¿no? Para que realmente siga la credibilidad del Nokia hacia nosotros y obviamente también de los medios y del mismo público. Roberto, ¿esto sería un escalón para que sería para Estados Unidos o quieres conquistar algunos otros países? Cuéntanos un poquito de cómo va a ir evolucionando tu estilo musical. Bueno, pues principalmente es la unión americana, ¿no? Enfocarnos en poder hacer este tipo de escenarios, no nada más en Los Ángeles, sino en todo el país. Esa es la intención. Trabajar menos, hacer menos presentaciones, pero presentaciones más grandes, ¿no? Porque ya estuvimos hablando con nuestro equipo de trabajo y sí llegamos al acuerdo de que necesitamos obviamente evolucionar para tener por lo menos, ya no hacer todos los fines de semana estar pensando en que voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá, sino hacer una gira, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar cuatro o cinco meses o siete meses al año, pero que sean realmente cinco presentaciones o seis presentaciones por mes, pero que sean ese tipo de escenarios. Principalmente lo queremos hacer aquí en Estados Unidos. También queremos hacer México, pero pues tú sabes que un poquito la inseguridad está en México allá y los eventos no son los mismos de antes, la gente no tiene la misma libertad de poder salir a un nightclub. Entonces nos gustaría que primero se arreglara eso para poder también hacer ese mercado crecer por allá, ¿no? Ay, ya rápido nomás otro chisme que yo casi lloraba cuando te vi. Yo casi lloraba cuando te vi, estaba ahí en el teatrillo de Miami, te vi en el escenario. ¿En el teatrillo? Sí. Teatrillo ahí, que era en la American Airlines Arena. Y te vimos, es tan emocionante verte en ese escenario tan grande. Cuéntanos tus impresiones al respecto, porque la verdad estar funcionando ahora sí que en televisión internacional, pues no cualquiera. La verdad que sí, sí fue cuando principalmente nos dieron la noticia que estamos invitados para estar dentro de los premios. Yo sabía obviamente que era un gran reto, ¿no? Porque generalmente esos premios van dirigidos a la música a poco. Hoy en día se están abriendo un poquito más. Creo que se están dando cuenta que el regional mexicano tiene muchísimo apoyo. Es por eso que nos dieron la oportunidad de Banda Recodo. Estuvo por ahí Fidel Rueda y su servidor Roberto Tarte. Fuimos los únicos artistas regionales que estuvimos ahí. Lo cual yo, feliz de poder ver a algunos artistas atrás. En backstage, como Don Omar estaba ahí. Me tocó ver el ensayo de Juanes. Gloria Trevi. Entonces, imagínate, yo fanático también de esa música. Y yo estaba feliz de poder ser un digno representante de la música regional mexicana. Puro glamour. Puro glamour. No se gana porque cómo nos cuesta estar en Miami. Ya sé. No, la verdad que muy bonito. Hay experiencias muy fregonas. Todo, ¿no? El ambiente, el hecho de andar buscando tu ropa, los ensayos, las atenciones. No, es algo muy bonito, la verdad. Y cuando llegas a ese tipo de lugares dices, wow, sí valió la pena. Y sigue valiendo la pena seguir luchando. Te felicitamos. La verdad, eres un gran luchador. Gracias. Un individuo que surgieron 100 o 200. Soy un individuo. 200 o 300. ¡Ya llegó este hijo de... Surgieron tantos en aquel tiempo, pero tú te has destacado y te felicitamos. Y pues la verdad, sigue adelante. Y ahí llévanos en la maletilla cuando vayas a América Central, donde se escucha tanto tu música y también parte de América del Sur. No, al contrario. La verdad que muchísimas gracias. Siempre tú buena onda y con un sentido de humor. Señor, a toda M. Felicidades. Y gracias a toda la gente que sigue apoyándonos. Se nos olvida el tema, el sencillo, el nuevo sencillo. Vale la pena promover. La verdad que sí. Gracias a la gente que apoyó el tema pasado, que fue Me Duele. Hoy en día estamos promocionando el tema de No Fue Fácil, que gracias a Dios tenemos alrededor de casi tres semanas en lo que es el radio. Y ya estamos en los primeros 25 lugares. La verdad, muy contento, agradecido. Y espérenos este próximo 16 de julio en el Teatro Nokia. Su compa Roberto Tapia presentando un espectáculo digno para todos ustedes. Y que siga La Mata a la Alba.